¿Qué significa el reconocimiento a la labor y el esfuerzo continuado que llevamos realizando desde hace más de 20 años? A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos ido especializándonos en varios sectores o ramas del derecho, entre ellas las fundamentales que llevamos en nuestro despacho es el derecho al honor y también llevamos herencias y derecho de familia. Esas tres ramas del derecho son los pilares fundamentales de nuestro despacho. En concreto, como hemos ido galardonados en la categoría de derecho al honor, sí que hemos visto un incremento sustancial de casos que nos llegan a nuestro despacho por clientes que han visto que su honor se ha visto infringido por conductas que no son lícitas a través de redes sociales como difamaciones, injurias, eso en el orden penal y en el orden jurisdiccional civil por intermisiones ilegítimas al derecho al honor como difamaciones a gran parte de nuestros clientes. Lógicamente, como dice la Constitución, el derecho al honor es un derecho fundamental y que entra en colisión con la libertad de expresión, pero ni uno ni otro es un derecho absoluto en el sentido de que la libertad de expresión no protege ni ampara el derecho al insulto y eso hay que tenerlo claro. Pues ha sido una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora. A nivel profesional, pues es un honor para nuestro despacho ser merecedores de este reconocimiento y esta distinción y a nivel personal, pues nos motiva más todavía a intentar hacer las cosas con la máxima excelencia de la que podamos ser capaces.